un mensaje especial para ti bienvenidos un día más a este canal de luz de dijeón el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel gabriel y te dice un mensaje especial para ti ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo con aquellas personas que lo necesitan en tus grupos o redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones te recuerdo también que en el comentario fijado y en la descripción del vídeo tienes el link para que puedas adquirir las velas consagradas con los ángeles y arcángeles amado mío hoy quiero compartir contigo un mensaje especial que puede acompañarte en tus momentos más desafiantes ten fe en que el universo te envía este mensaje justo cuando lo necesitas escúchalo cuando el dolor te abrume cuando sientas que el peso del mundo está sobre tus hombros y que todo es demasiado para ti te ofrezco mi luz y mi bendición para que puedas volver a encontrar la ilusión y la esperanza en esos instantes en los que sientes que todo se desmorona a tu alrededor estoy aquí para traerte luz en la oscuridad y consuelo en los momentos difíciles amado mío el rayo blanco desciende sobre ti iluminando tu camino y guiándote hacia la salida que tanto anhelas déjame acercarme a ti y envolverte con mi abrazo celestial te rodeo con mis alas y mi luz y quiero que sepas que estás a salvo en este momento respira profundamente entiendo que tu estado de ánimo atraviesa momentos delicados y que necesitas fuerzas para seguir adelante por eso estoy aquí contigo para compartirte este mensaje lleno de luz y amor que nutre cada rincón de tu ser mientras escuchas estas palabras te invito a que respires con tranquilidad presta atención a cómo a medida que sigues escuchando tu interior se va llenando de paz y serenidad inhala profundamente y siente como el aire llena tus pulmones reconoce ese aire porque a través de él traigo consuelo te recuerdo que estás vivo y eso es algo verdaderamente maravilloso quiero recordarte con toda mi luz y amor que eres mucho más fuerte de lo que imaginas eres más poderoso que esos problemas que ahora te causan tristeza estás rodeado por el amor incondicional y eterno de todos los ángeles y arcángeles no hay nada que pueda vencerte estaremos a tu lado en cada batalla y no nos rendiremos nunca nos detendremos te asistiremos y te elevaremos tantas veces como sea necesario tu vida ha sido un camino complicado lleno de altibajos pero eso no define tu fortaleza amado mío has experimentado momentos llenos de alegría pero también has vivido momentos muy tristes todos estos momentos han quedado grabados en tu interior y de alguna manera te han formado en la persona que eres hoy sin embargo de las experiencias difíciles también puedes extraer cosas positivas has puesto a prueba tus fuerzas y ahora es el momento de reconocer cuán poderoso y valiente eres realmente tu fortaleza te llevará a recibir un sinfín de bendiciones pronto recuperarás la alegría y la calma que anhelas sé que en este instante puede parecerte imposible pero quiero que sepas que si puedes lograrlo por eso es importante que recibas este mensaje en este momento los ángeles están a tu lado y no permitirán que te rindas ni que te des por vencido yo estoy aquí para sostenerte y apoyarte para ayudarte a levantar la mirada y volver a mirar al horizonte con esperanza aún estás a tiempo de cumplir tus propósitos de sanar y de renovarte hay cosas maravillosas esperándote allá afuera y es fundamental que te des la oportunidad de recibir las dentro de ti reside el poder que te permitirá superar cualquier dificultad y enfrentar cualquier obstáculo amado mío las batallas que has enfrentado no han sido en vano todo lo que has aprendido tiene un significado y un propósito es momento de que reconozcas tus triunfos y tus logros tómate un momento para respirar de nuevo y comprende que estás aquí en este instante para superar esas dificultades cuando todo esto pase tu vida se llenará de calma siente esa calma porque ya existe está esperándote como un regalo divino que el universo tiene preparado para ti amado mío cada paso que estás dando en este momento te acerca un poco más a esa calma y serenidad que tanto anhelas cuando el cielo se oscurezca y no puedas ver la luz en tu vida cierra los ojos y recuerda que los ángeles siempre están contigo respira profundamente y no dudes en pedir ayuda a tus ángeles responderemos a tu llamado y llevaremos luz a donde haya oscuridad te llenaremos de calma cuando sientas que el estrés es demasiado tal vez no puedas ver mis fuerzas y mis influencias de manera física pero estoy seguro de que puedes sentirlas y beneficiarte de ella puedes sentir mi apoyo y mi amor a tu alrededor esa luz siempre brilla en tu interior la presencia divina está contigo en este momento te ayudo a activar esa luz y a proyectarla sobre toda tu vida desde lo más profundo de tu ser esa luz divina se está encendiendo iluminando cada aspecto de tu existencia sigue adelante amado mío mantén tu mirada en lo alto y guarda la esperanza en tu corazón no dejes ir esa esperanza si es necesario toma mi mano para mantenerla firme por más difíciles que parezcan las cosas ahora tienes una nueva oportunidad para empezar a reescribir tu historia tienes la posibilidad de comenzar de nuevo y avanzar como realmente mereces eres una creación única y maravillosa y tienes la capacidad de superar cualquier desafío sin importar cuán grande sean las adversidades no subestimes tu poder ni tus habilidades escucha este mensaje siempre que necesites recordar cuán grande es tu fortaleza recibelos cada vez que necesites la guía y el apoyo de tus ángeles sé que las cosas no han sido fáciles y que en este momento sientes que has perdido la ilusión amado mío tus ganas están apagadas y la esperanza parece ser sólo un vago recuerdo del pasado este sentimiento puede ser muy doloroso pero quiero que sepas que puedes superarlo eres más fuerte de lo que piensas y no voy a permitir que te des por vencido quizás al reflexionar sobre por qué te sientes así ya no recuerdas claramente el motivo pero no debes preocuparte por eso lo más importante ahora es que recuerdes quién eres y que vuelvas a conectar con tu ser tu esencia está ahí latente y viva esperando ser despertada amado mío tu divinidad sigue viviendo en tu interior en este momento sientes que has perdido la ilusión porque has construido demasiadas capas sobre tu verdadero yo has intentado protegerte del dolor has tratado de ignorarlo pero lo único que has logrado es perder la esperanza y la ilusión sin embargo detrás de todo ese dolor sigue estando tu esencia sigue siendo tú por eso te invito a deshacerte de ese dolor a abrazarlo y transformarlo en amor el dolor es una parte de la vida pero no sólo tiene que ser lo que sientas de manera constante el dolor debe ser algo pasajero y su propósito es transformarse en amor amor hacia ti mismo amor hacia tus seres queridos y amor hacia el universo en su totalidad sé que muchas cosas no han salido como esperabas y que tenías grandes expectativas con algunos proyectos que no se concretaron pero recuerda que el universo es sabio amado mío lleva a tu vida lo que debe suceder en cada momento si aún no has obtenido los resultados que deseabas no te desanimes continúa trabajando y mantente atento a las señales que el universo te envía para guiarte en tu camino los caminos que te llevarán hacia donde deseas llegar aún están por descubrirse estás en proceso de hallarlos y lo harás de la mano de tus ángeles siempre estaremos a tu lado y a medida que vayas encontrando el camino hacia la plenitud y la paz también estarás descubriendo el camino hacia tu interior debes darte cuenta de que la ilusión no se pierde de la noche a la mañana a menudo pequeñas cosas van acumulándose y generan un gran dolor de repente te encuentras en una situación de tristeza sintiendo que has perdido tu esencia pero estoy aquí para ayudarte a reencontrarte ya lo hiciste es antes y puedes hacerlo de nuevo recobrarás la confianza en ti mismo las decepciones y el dolor quedarán atrás dando paso a la calma la alegría y la plenitud sé que a menudo miras hacia atrás y te sientes arrepentido por cosas que dijiste hiciste o debiste saber hecho no debes seguir lamentándote por esas cosas del pasado es momento de enfocarte en el presente y de atenderte a ti mismo ahora tienes que ser tú tu prioridad no es necesario que te esfuerces por mostrar que estás bien cuando realmente no lo estás sentirse triste a veces es normal y necesario la tristeza aunque no lo creas también tiene su lado positivo cuando sientes tristeza y le permites hacer su trabajo es probable que busques ayuda consuelo y maneras de aliviar tu alma todo puede tener un aspecto positivo no es fácil verlo pero tienes más sabiduría que la que crees para lograrlo tal vez ahora mires a tu vida y sientas que todo está destruido que todo ha sido arrasado pero eso no es cierto eres tan fuerte que puedes construir castillos sobre las cenizas tienes la capacidad de crear cosas maravillosas desde cero dentro de ti reside el poder de la creación te habrán quitado muchas cosas en esta vida pero tus poderes nunca podrán ser arrebatados amado mío aunque sientas que ya no posees ningún poder eso no es cierto tus habilidades y dones divinos siguen intactos en tu interior esperando ser activados tu fuerza y tu conexión con lo divino serán tu punto de partida si en este momento sientes infelicidad no tienes por qué conformarte con ello es hora de recuperar el impulso te extiendo mi mano para que recobres la ilusión y las ganas de vivir te acompaño a mirar dentro de ti y abrazar ese dolor estoy aquí para ayudarte a atender todas tus necesidades ya sean físicas espirituales o emocionales hay muchas cosas que están impactando tu vida de manera significativa y ahora es el momento de ocuparte de ellas sé que te sientes sin fuerzas y que crees que no puedes con esto pero no tienes que enfrentarlo solo todos los ángeles están a tu disposición en este momento los ángeles del rayo blanco iluminan tu camino y te brindan en el impulso que necesitas por favor no te rindas ahora sigue adelante escucha este mensaje en tus momentos difíciles porque te llenaremos de luz y te ayudaremos a recuperar la ilusión te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización con el arcángel gabriel también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza en consejos para la vida hoy el arcángel rafael te dice hay aspectos de tu salud que no puedes controlar sin embargo hay muchas cosas que puedes hacer para mantener un buen estado de salud física mental emocional y espiritual es posible que muchas veces te hayas planteado la posibilidad de dejar atrás ciertos comportamientos y hábitos que te hacen daño y sustituirlos por hábitos más saludables hoy quiero darte mi consejo para ayudarte a dejar atrás hábitos negativos y cambiarlos por otros más positivos ten en cuenta que esto puede ser un proceso desafiante pero tienes que confiar un poco más en ti confía y podrás avanzar en este camino es normal que sientas resistencia al cambio pero lo importante es que cada pequeño paso cuenta tienes que pensar bien cuáles son los hábitos que quieres cambiar pregúntate a ti mismo qué es lo que realmente quiero dejar atrás tal vez sea un hábito como llevar una mala alimentación procrastinar en tus tareas o gastar demasiado tiempo en redes sociales reconocer el hábito es el primer paso para transformarlo una vez que hayas identificado el hábito busca un reemplazo positivo piensa en qué cosas buenas para ti podrías hacer en lugar de esa que te perjudica establece metas pequeñas y alcanzables no intentes hacer un cambio drástico de un día para otro si tu objetivo es dejar de procrastinar comienza por dedicar 10 minutos diarios a una tarea que has estado posponiendo al ver cómo avanzas tu motivación crecerá y eso hará que te sientas más en control de tu vida rodéate de apoyo habla con amigos o familiares sobre tus objetivos y pídeles que te ayuden en el proceso tener a alguien que te apoye puede ser una gran motivación durante todo este proceso no olvides ser amable contigo mismo el cambio no siempre es fácil y es posible que retrocedas en algunos momentos recuerda que esto es parte del proceso celebra tus éxitos por pequeños que sean y no te castigues por los tropiezos la autocompasión es la clave en este viaje cambiar hábitos es un camino hacia la vida más saludable y plena no dudes en pedir ayuda a los ángeles y a tu entorno para que te guíen en esta transformación con amor y determinación puedes crear la vida que deseas y mereces te amo y deseo que actúes acorde a la sabiduría que te ilumina mensaje del arcángel aniel a pesar de lo que tu ego puede hacerte sentir es importante que recuerdes que nunca estarás solo los ángeles nunca soltarán tu mano siempre estaremos a tu lado cada vez que lo necesites nuestra misión divina es guiarte y protegerte y no hay obstáculo que pueda detenernos en cumplir con esta misión cuando tomas decisiones acertadas tu alma experimenta un profundo alivio has optado por seguir esforzándote y no rendirte tu voluntad es fundamental tu actitud será una fuente de éxito que te guiará hacia las mayores bendiciones mensaje y consejo del arcángel tatkiel sé que en este momento requieres mi ayuda estoy aquí para ti y contigo extiendo mi luz sobre tu corazón y sobre todo tu ser siente la tranquilidad que emana de mi luz y mi amor incondicional nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria de dijeón decreto del arcángel rafael para la salud perfecta yo soy bendecido con la salud perfecta en cada segundo de mi vida de manera perfecta este decreto lo puedes realizar durante nueve días gracias padre que siempre me oyes las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 7 5 7 5 dios está en mí y con él nada tengo que temer yo soy abundante mis manos tienen a su alcance todo cuanto necesito bien voz alta yo soy dichoso porque mi vida es próspera y abundante así es y así será para decretar y comparte que quiere mi ángel hoy de mí el camino del despertar de conciencia es en realidad un regreso a tu esencia más pura es un viaje profundo hacia el autoconocimiento y la conexión con dios a medida que recorres este camino descubres quién eres verdaderamente y te harineas con lo divino que siempre ha estado dentro de ti tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que entiendas que cuando tu espíritu te pide calma lo que realmente busca es reconectarse con dios es un llamado a regresar a tu esencia y a tu naturaleza espiritual recuerda que dentro de ti hay un lugar sagrado un espacio donde siempre puedes conectar con dios sin importar la situación o el lugar en el que te encuentres ese refugio interior te brinda la paz y la serenidad que necesitas para continuar tu camino con confianza y claridad afirma conmigo este decreto divino para hoy mi mente mi cuerpo mi alma y mis emociones están en perfecta armonía esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer marcos capítulo 6 versículo 31 y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es todo llegará a su tiempo todo aquello por lo que estás trabajando y manifestando al universo llegará a ti hoy tu ángel te envía apoyo y fuerzas para que comprendas que tus deseos están en camino no necesitas preocuparte ni impacientarte porque lo que deseas llegará lo mejor de todo es que lo que se aproxima será incluso mejor de lo que esperas algo más grandioso de lo que puedes imaginar confía en el proceso y mantén tu fe porque lo que te aguarda es verdaderamente especial también te dice tu ángel que es hora de pasar a la acción y dejar de lado las suposiciones has estado pensando en muchas cosas que no sucederán a menos que les des tu energía no sientas miedo porque todo esto llegará a su fin pronto y tú seguirás adelante con tu vida como siempre lo has hecho esta vez hazlo de la mano de tu ángel confiando y teniendo la certeza de que todo se resolverá para tu mayor bienestar recuerda que tienes el apoyo divino a tu lado así que da ese paso con fe y determinación también te dice tu ángel que hoy sientes una calma aparente y miras hacia atrás con reflexión te das cuenta de que superar lo que necesitas no es tan sencillo y extrañas esa guía que te brindaba seguridad y fuerza en tu camino te sientes indeciso y la decisión que tomes tendrá un impacto significativo en tu vida todo dependerá de tus deseos de poder pensar con claridad y tranquilidad y de observar las situaciones de manera objetiva sin dejarte llevar por las emociones intensas ni el fanatismo si no lo haces podrías caer en una espiral negativa y complicar aún más las cosas tómate tu tiempo para decidir y confía en tu capacidad para encontrar el mejor camino también te dice tu ángel que el amor de tu ángel será un bálsamo reconfortante para ti hoy permítete ser guiado y protegido ya que él te ayudará a revaluar las situaciones que enfrentas ahora es un momento en el que no puedes eludir tus responsabilidades deberás hacer frente a ellas la familia los amigos y las personas que te rodean serán fundamentales para encontrar buenas estrategias que te ayuden a poner en orden todo lo que te preocupa confía en su apoyo y en la sabiduría que te aportan porque juntos podrán superar cualquier desafío también te dice hoy tu ángel que te brindará amor y sabiduría para que puedas comprender y valorar todas las opciones que tienes esto te ayudará a mejorar tu tu salud aumentar tu felicidad y encontrar un propósito en tu vida no permitas que nadie te diga cómo debe ser acepta quién eres de manera incondicional más allá de tus acciones y de lo que piensen los demás recuerda que tu felicidad depende de esta aceptación así que prioriza tu bienestar y sé fiel a ti mismo y las influencias angélicas del día de hoy te brindarán la oportunidad de aprender y conocerte mejor a ti mismo a través de una conexión espiritual profunda estas influencias te permitirán gestionar tu vida con disciplina y control lo que es fundamental para tu bienestar además te ayudarán a tomar las riendas de tu vida a establecer límites claros con los demás y a decir no cuando sea necesario recuerda que cuidar de ti mismo es esencial y estas energías están hoy aquí para apoyarte en este proceso los signos más favorecidos por estas influencias serán piscis y sagitario y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia la presencia divina me guía la presencia divina me guía la presencia divina me guía dios te acompaña y los ángeles guían tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel gabriel te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace a través de mí el arcángel gabriel y te dice y tú amado mío comprendes ahora que no debes rendirte déjamelo escrito en los comentarios si has pensado en algún momento rendirte abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos hasta mañana